En el corazón de San Cristóbal de las Casas, se encuentra un espacio dedicado a los conocidos como dulces coletos, característicos de la región de los Altos de Chiapas. Es un lugar turístico, es el mercado de dulces y artesanías, pues lógico que la mayoría del turismo viene acá al mercado, por lo que hay artesanías, hay dulces, hay ponches, ámbar, la mayoría de lo que es artesanal lo consiguen acá. En sí, lo tradicional es el durazno pasa, que lo tenemos suelto, lo tenemos en cajita para llevar de viaje, los chimbos, el chilacayote, el camote, las cajetas tradicionales de acá de diferentes mermeladas. San Cristóbal de las Casas es reconocida por su amplia y rica gastronomía, que es resultado de la mezcla e intercambio de culturas del poblado. Los dulces sobresalen por la gran diversidad de técnicas, recetas y sabores, que se pueden disfrutar en un bocado de estos. Aquí se fabrican todos los dulces, la mayor parte, aquí se fabrican, hay cocada horneada y hay este chimbo y todo lo que sea, es pastelitos de camote, de durazno, de camote y de calabaza, esos son elaborados acá, el grano de café es el único que nos manda de exportación, pero es muy rico, es café, el grano de chocolate con café y aquí también traen los refrescos embotellados y también aquí se distribuyen los juguitos y cajitas de durazno, que es muy típico acá de San Cristóbal. En este lugar lleno de tradición se pueden disfrutar de las distintas variedades de dulces que son consumidos también por los locales. Aseguraron que algunas de las recetas se han ido perdiendo con el pasar de los años y por el poco consumo de ellos. El producto más típico de acá es el chimbo, antes era el polvorón, el cristalizado, pero esto se ha dejado de hacer porque no tiene demanda, entonces se dedica nomás a hacer todo lo que es pastelitos y cocada horneada y ate de guayaba, que eso es muy vendible y el dulce de leche que se llama macarrón. También aquí se fabrica el rompope, que es muy buscado también y algo muy tradicional de aquí de la localidad. Artesanías, ámbar, dulces y demás productos de la región se pueden encontrar en este lugar que es comúnmente visitado por locales y turistas de todas partes del mundo que desean llevarse un recuerdo de la ciudad coleta. Le hacemos la invitación que vengan al mercado de dulces y artesanías, tenemos buenos precios en lo que es la variedad de dulce tradicional, rompope casero, café, 100% orgánico, chocolates, amargo, semi amargo. Hay variedad de todo lo que es de acá de San Cristóbal. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!